hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy manolo 34 y hoy estamos en creaciones valeria y bueno pues ya saben que aquí hemos hecho recorridos constantes no habíamos pasado porque obviamente hemos andado por el otro lado te pito y bueno hoy andamos aquí en la ciudad de méxico en el lado del centro y bueno platícanos un poco de los horarios para que sepan cuando pueden visitarlos por favor de todas maneras ustedes si por ejemplo no pueden venir pueden realizar su pedido directamente con ellos vía whatsapp y todas las semanas envíos y ustedes son ahí hacen su pedido y son muy seguros ellos ya tenemos mucho tiempo de hecho desde el canal anterior que estábamos trabajando con ellos y todo derecho por ahí alguien dejó los comentarios apenas oye me llegó mi pedido de creaciones valeria todo perfecto y cuando pasa y lo pusimos en lista y para porque tengo que como así vamos a visitarlos pero bueno en los horarios ya lo dijimos número de teléfono para ver ahí se ven los números de teléfono quiero que se aprecien ahí no me deja bueno esta buena suerte vamos a ponerlos bien otra volteamos la cámara este método de pago aquí cuando vienen los dos para que ustedes vengan de preferencia con efectivo y el envío foráneo tiene mínimo de compra no puede ser desde ahora es bueno llevando el mayor a veces a partir de tres piezas igual se le manda a otros ellos van a ser muy bien bueno ya lo saben suscríbete a mi canal regalame un like en este vídeo y sobre todo apoyan en todas las plataformas recuerda que estamos en tiktok facebook instagram y aquí en el canal comprando con mano vamos a ver el recorrido completo quédate todo todo el vídeo completo algo que quieras agregar excelente atención aquí y bueno vamos a ver qué tienes ahorita estamos con la ubicación recuerden que ellos están en la banqueta de lo que es peñi peña y ahora sí les voy a mostrar los datos de creaciones valeria ahí están los teléfonos para que tú puedas tomar captura y así puedas realizar tu pedido directamente con ellos o bien visitarlos aquí recuerda que están aquí todos los días yo no sabía que trabajan todos los días que trabajadores pero bueno aquí van a encontrar de todo tipo de productos vamos a empezar por la parte de adentro este erika tú nos vas guiando por favor de este lado pues tenemos lo que es la toda la mariconera son modelos diferentes tanto la troquelada como la de microfibra todas están 110 de mayoreo y hacia abajo tenemos lo que es la sobaquera la sobaquera la piden bastante más ahorita porque los como los muchachos entran a la escuela se las llevan como lapiceros estas las tenemos en 120 110 de mayoreo miren qué padres están además de que tienen los diseños siempre y recuerden que ellos siempre están actualizando modelos por ejemplo ahorita lo que está en tendencia este tipo de modelos lo tienen aquí para que sepan que siempre ustedes están así como que lo que salió es lo que tienen aquí en creaciones valeria y este está en cuanto me dice 120 110 110 mayoreo igual que la cosa pueden combinarlo ya saben que con tres es mayor muy bien y esto es también una sobaquera verdad porque de diseñadora están sus sus diseños súper padres y luego de este lado a ver y esas son las efectivas no las que siempre les gustan más tenemos que más se venden que son las clonestes están en 170 170 de mayoría muy bien a partir de 3 y ya saben que este material pues aguanta mucho ya saben que esas son las poderosas y pues bueno si tú estás buscando este tipo de modelo aquí lo vas a encontrar y luego están estas son mariconeras jumbo así se les llama estas están en 140 140 mayoreo eso sí ya está más grande ahí están los modelos y horteri que está teniendo mientras les voy mostrando las troqueladas que están de este lado vean también ese es una mariconera más chiquita y acá abajo hay unas estas son las clásicas no las que hemos sacado en vídeos anteriores pero hay modelos nuevos por ejemplo este es nuevo de hecho este cocodrilo lo he visto en playeras lo he visto en sudaderas este como en pedazos de colores está como en tendencia está como de moda y bueno ya lo tienen también aquí este ya saben que no puede faltar este es un sticker que se le quita digo están protegiendo así como los ojos pero se lo quitas ya cuando te lo llevas si es tuya pues ya nada más le quitas como el protector y ahorita que se desocupe erica nos va a decir estas en cuanto están ahorita 120 mayoreo 120 mayoreo cualquier modelo de estas estas incluyen también todo lo de aquí este entra en el mismo precio todo lo que es la bandolera esta no es mariconera es bandolera muy bien lo que es que yo estaba diciendo las bandoleras y tienen las de ya saben las de la gatita más querida y también las de la muñeca que salió en el cine ya saben que la película y vean que modelos tan bonitos obviamente sólo tienen así en el plástico porque el blanco es más delicado y si no más rápido exacto pero ahí están los modelos cualquier bandolera está en 120 mayoreo si alguien quiere llevar una pieza solamente 10 pesos más si te llevas una sola pieza este también es uno de los eso también es un modelo que se tiene mucho verdad y miren a lo que tienen también como este aquí está la princesa y el encanto es el mismo costo verdad y luego están las zapateras eso también que aparte tienen como un forro térmico si es 140 140 ahí está la zapatera si tú eres atleta deportista vas a gimnasia y puedes guardar sus cosas esas son loncheras zapateras ok ahí están los modelos zapatera tienen troquelada y la de microfibra y luego pasamos a las pecheras erica y esto lo que también en batalla 150 cualquier modelo de aquí de hecho estas son como las técnicas de aquí le puedes ir pegando todo lo que tú quieras pero 150 parejo y luego tenemos las escolares que también son las del carrito estas que ya sacamos bueno ya vieron al principio del vídeo y bueno estos son los modelos que van a encontrar también aquí están 300 todo el set con el carrito en el carro está en 200 pesos igual traen lonchera y lapicera lonchera y lapicera estos también vienen con lonchera y lapicera no no sé si son lonchera y sin lapicera estos están en 160 160 pesos y también aquí pueden adquirir cinta también esto es importante porque para los envíos eso es una herramienta necesaria y bueno de este lado tenemos más bandoleras y esta es igual que la de otro el mismo costo 120 120 muy bien y estas mochilas ahorita para la juvenil no escolar primaria secundaria prepa todo abarca todo lo que están en 170 170 como esos modelos y tienen muchos modelos de estos así como juveniles también están estas 170 super bien el costo para que tú también pidas tu mochila ya sabes que esto se vende todo el año aparte que ahorita acaban de entrar a la escuela los chavos pero todo el año se vende y estas que son más cortitas estas están en 150 igual es mucho lo que es esta y esta que es de rama 150 muy bien esta viene siendo piernera se ocupa como piernera, pechera y maricula tiene todas las funciones ahí está para que la ocupen como más les guste a ustedes y luego arriba tenemos mucha cangurera, esos en cuánto están? en 110 miligras cualquier modelo los están viendo en pantalla verdad? para que tomen captura, de hecho les voy a tomar una foto yo también para que ahí está y bueno tienen muchos modelos de esta ya saben troquelada tienen también a esta como sublimada con aplicación y pues ahí están todos los modelos super precisazos ya saben que hagan sus pedidos aquí en cuanto vean el vídeo luego luego sabes que te vi con Manolo y bueno ahorita vienen fiestas patrias ¿no van a trabajar el fin de semana? no pero el lunes empiezan a hacer envíos ¿no? ahí está para que tú también hagas tu pedido y esas chiquititas esas están en 85 de mayor o son para niños 85 mayor y esta es como ese es porto teléfono ok, porto teléfono 50 super bien, esas sí son loncheras ¿verdad? ok, ahí están las loncheras para todas las personas unas que ocupan llevar sus alimentos ¿esas en cuánto? en 200 200 esa es la que te decía que viene con forro térmico ¿la puedo bajar? sí, sí a ver, vamos a a ver, tú, tú, tú tienes más experiencia estas sí vienen con el forro, a ver, vamos a es para que se conserve caliente tu alimento ¿no? este es el forro que sí está propio de ti ok sí le caben bien sus toppers ahí sí, esta es la más grande que manejamos porque también manejamos a mamá chica pero ahorita no nos ayuda no hay ahorita por el momento, muy bien y bueno, ese es el negocio en la parte lateral de Peñi Peña están a unos metros de la plaza 14 ¿es la 14? la 14 y están antes de llegar a las tortas famosas del túnel las tortas del túnel ah no, las tortas están aquí al lado del túnel estamos con los pozoles ah, acá los pozoles que ahorita todos vamos a echar pozole y tostada y bueno, les voy a mostrar ahora el negocio pero por la parte de afuera porque ustedes los pueden ubicar tanto en la parte de la banqueta pero también están ahorita ya por la parte de fuera de Peña voy a seguir grabando de aquel lado y bueno, chequen, también tienen los carritos que vienen siendo la mochila la lonchera y la lapicera y el set, así como lo están viendo, está en 300 pesos mayoreo, ¿verdad? 300 mayoreo 300 mayoreo igual si alguien lo quiere comprar sin el carrito también lo venden el carro suelto y la pura mochila suelta también se las podemos ¿qué vale, por ejemplo, el kit de los tres sets sin el carro? sin el carro, 200 mayoreo 200 mayoreo, ¿y si quieren el puro carrito, padre? el puro carro 130 mayoreo, 141 130 mayoreo, 141 ahora, ¿venden también repuestos? no no, solamente es todo completo así el único servicio que le hacemos aquí es montárselo ok y tienen todos los personajes que están viendo en pantalla para que ustedes elijan el que más les guste recuerden que ellos son súper seguros son creaciones Valeria para que ustedes hagan sus pedidos y ya sea el modelo que te guste te pueden mandar 300 mayoreo y también tienen para los pequeñitos que son como de preescolar preescolar, sí que es carrito también ¿ese en cuánto está padre? 140 140 sublimado sublimado que es como el que acabo de mostrar sí ¿y cuál otro hay? y esas mochilas también marca para los muchachos de seco, prepa ah, la de hasta arriba ¿esas de cuánto están padre? 150 mayoreo 150 mayoreo que es como la que tienen aquí abajo como esta con su porro repelente al agua ok ah, es impermeable separación para la lab y va reforzada ah, les hablan 25 muy bien 150 como este 150 a partir de 3 pies a partir de 3 igual cuento con marcas y colores muy bien hay muchos modelos ahorita para que ustedes establecen pedidos recuerden que ellos hacen envíos a toda la república y son súper seguros por ahí me acaban de dejar unos comentarios que había llegado un pedido todo bien y que cuando pasábamos a actualizar modelos y bueno, estamos cumpliendo las peticiones del canal ya saben que aquí siempre en sus en los comentarios ustedes me piden y nosotros hacemos la misión de visitar a los proveedores ellos son Creaciones Valeria y se encuentran los días de lunes a domingo estamos en el puesto y en el whatsapp las 24 horas ah, no descansan el martes no no todos los días muy bien así que sigan viendo el video y bueno nos encontramos frente a Plaza Pasaje Florida esta es la calle Peñi Peña ya saben que está la 14 en frente aquí es donde hemos grabado también ahí las gorras y aquí está el negocio de los cinturones a un costado está Valeria ya saben que Valeria grabamos ahorita estábamos en este punto pero por la parte de adentro de la banqueta así que ellos están de los dos puntos ubicados este modelo por ejemplo no lo tenían adentro está en 200 pesos y bueno tienen mucha variedad super atención con Erika ya saben Creaciones Valeria tiene número de teléfono horario de atención precios super precios además lo más importante que son proveedores seguros y confiables algo que quieras agregar Erika no sería todo muy bien pues ya saben muy bien Erika gracias por tu atención super amable y banda nos vemos en un próximo video cuídense mucho y ya saben denle like al video y nos vemos en otro video mañana chao chao